Ya más tiene cara pervertido, chucho. ¡Aaah! ¿Vas quieren violar? ¡Ey, eh! ¡Cuidado! Espérense, espérense, voy, voy. ¡Aúsate, agúsate, agúsate! ¡Cati, ayúdame! ¡Aaah! Ya más tiene... Ya más tiene cara pervertido, chucho. Ya más tiene cara pervertido, chucho. Ya más con los ojos somete, vos. ¡Ja, ja, ja! Ahora ya no busco el valle izquierda, ahora busco el recorso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira cómo muevo mi colita y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!